Y ya casi sobre el final de nuestro programa, tenemos preparado un pequeño informe que hicimos recogiendo distintas voces, distintos actores que hablan de esta lucha colectiva, genuina, que es de todos y preparamos un informe. Realmente estamos convencidos de que la única forma de poder frenar estos embates sobre las universidades nacionales va a ser con la unión de todos. Y con la fuerte participación de todos los claustros, de toda la comunidad universitaria y el acompañamiento de aquellos que, si bien no están en la universidad, la sienten como algo propio, como algo que es positivo dentro de su lugar. O sea, Río Cuarto hizo la influencia en este caso. Chispa de luz en los ojos. Hoy estamos viendo una avalancha de hechos que parecieran ser formar parte de una estrategia para desprestigiar, para desfinanciar y para poner en la picota social a todas las instituciones universitarias. Veo quien soy Junto a otros Lo que sí preocupa es la declaración y la mediatización de una situación que entendemos que es anómala y que lo único que busca es volver a poner en la escena de lo criminal a las universidades. Volver a poner en sospecha el trabajo que realizan las universidades en sus territorios y toda la actividad que conlleva en el ámbito, no solo de la formación de profesionales, sino también en las actividades de extensión y las actividades de investigación. La ciencia y técnica me parece gravísimo, me parece gravísimo que un ministro que hasta hace poco podía enorgullecerse de haber repatriado, de haber estado al frente de programas que permitieron repatriar a más de mil jóvenes investigadores que se habían ido del país porque no encontraban en él condiciones adecuadas para su desarrollo científico, después de haber sido financiados desde la salita de 4 hasta el postdoctorado por el Estado Nacional hoy diga que es bueno para el género humano en su conjunto o no sé qué cosa, que los científicos formados por el Estado Argentino salgan por ahí a realizarse en otros países del mundo. Eso me parece un escándalo, me parece una barbaridad, me parece una burrada. Me parece muy serio. Me parece muy serio y me parece que es el tipo de discurso que corresponde a la decisión política de reducir el presupuesto en un área donde la Argentina podía enorgullecerse de haberlo ampliado considerablemente en los últimos años. Puedo sentir que queda afuera No estamos hablando de plata, estamos hablando de actitudes de funcionarios públicos, actitudes que perjudican al sistema y en definitiva también perjudican a los territorios donde están insertos cada una de las universidades porque estas asignaciones presupuestarias no son fondos que simplemente quedan en el sistema para manejo propio de la universidad y lo absorbe toda la universidad. No, esos fondos se redistribuyen o permean, como por ahí hemos expresado, en el ámbito de la propia ciudad de Río Cuarto o de la región. Voy a leer un cuento viejo Que sigan creyendo en la universidad pública. Es un orgullo que a 52 universidades públicas nos esté imputando un fiscal que fue incapaz, incapaz de protegernos del terrorismo y que aparece ante la opinión pública como cómplice de este uso. Quisiera tener el privilegio de ser co-imputado junto al rector de esta universidad porque quienes atacan a la universidad pública están defendiendo otros intereses que no son precisamente los del pueblo. Y me quedo con las palabras de lo que decía el profesor Pablo Hueve, ¿no? Quienes atacan la universidad pública están defendiendo otros intereses que no son los del pueblo. La verdad que son distintas voces, distintos actores los que escuchamos pero el reclamo es el mismo, ¿no? Que haya democracia y que sea equitativa la distribución. Es todo lo que se está pidiendo. Que sea equitativa, somos todos iguales. Son 56 universidades y todas merecen el mismo trato por parte de nuestros legisladores. Ama, nos estamos despidiendo con el himno nacional argentino. Se acaba de interpretar, esto fue en el centro, en la concentración que recién termina en el centro de Río Cuarto. Tenemos las imágenes, así que, bueno, qué mejor, ¿no? Que despedirnos con el himno nacional. Nos vamos con el himno, entonces. Hasta mañana a las 11 por UNIRIO TV, la televisión pública universitaria. A las 17 en la repetición. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!